El programa nace con objetivos hacia las personas en situación de discapacidad en general, pero se trabajó mucho en principio y hasta no hace mucho, más específicamente a las personas en situación de discapacidad intelectual. Desde el año pasado hemos abierto el espectro a las personas con discapacidad física a través de la actividad del básquet en seis de ruedas, el fútbol silencioso que es destinado a personas en situación de discapacidad auditiva, tanto varones como mujeres. Eso ha abierto otros campos, otras posibilidades para las personas y por supuesto mantenemos todo lo anterior. Y vamos desarrollando diferentes actividades en lo que son básicamente el proceso de aprendizaje y entrenamiento para nosotros es básico porque a partir de ahí los chicos, en la medida que van teniendo posibilidades de aprender y cada vez más pueden ellos formar parte de diferentes eventos mostrando lo que son capaces de hacer a tal punto que en este momento, por ejemplo, están en un torneo a nivel nacional de hockey sobre el piso adaptado y donde eso se hizo a través de una selección de un torneo selectivo en la ciudad de Río Cuarto y una delegación de Río Cuarto, perdón, digamos, bien nuestro, está representando la provincia de Córdoba en La Pampa. Pero bueno, la alternativa está para todas las personas que asisten al área de cerrados a todas sus actividades y próximamente vamos a tener un encuentro regional de atletismo el próximo 6 de septiembre que coincide también con la reinauguración de la pista de atletismo que recientemente se ha reflexionado. En el mes de octubre se desarrolla lo que es la liga de fútbol que también es selectiva para un torneo a nivel nacional dentro de la organización de lo que es Olimpíadas Especiales a nivel nacional y bueno, cerraremos el año con campamentos que habitualmente lo hacemos desde que tenemos vida que hoy casualmente son 30 años.